Muy bien, seguimos en nuestra casa y aquí está nuestro osito, ya muy pronto lo vamos a estar armando para que todas la vean, ya conseguimos los vasitos, conseguimos todas las personas que se comunican con nosotros, que día podemos tomar el curso para aprender a hacer el bolso y toda la organización, los organizadores de este trabajo que para los patrones, para los pinceles y todo eso, podemos hacerlo este próximo viernes, no hay ningún problema, este día viernes que es 14, de 2 a 6 de la tarde nos reunimos, no solamente compartimos el día del amor y la amistad, que es un día bien especial para todos nosotros, sino que armamos juntas este bolso organizador, así que este viernes a la tarde sería un buen momento para compartir las personas que me dicen que quieren hacer el curso y que lo quieren armar, es una sola clase, como ven en una, dos horitas, él está totalmente listo, quieres que corra el osito, bien, muy bien, aquí yo las esperé porque no, no tiene sentido estar armando nada adelantado, bien, una vez que tienen los bolsillos pegados arriba de la pieza principal de 85 por 40, que es perfecto lo que ustedes están viendo, esta parte de los bolsillos la tengo que agarrar, la tengo que bastear porque tiene un plegato, tiene unos pliegues y se pueden llegar a desarmar, entonces para evitar cualquier tipo de inconveniente en el proceso de la confección del bolso, ustedes van a ir agarrando con una basta estas piecitas que están acá, ven, ahí va, ahí va, y esto va exactamente aquí al borde, bueno, una vez que nosotros tenemos listo aquí, vamos con la cinta, les cuento, pero lo primero que van a hacer es agarrar su regla, su cinta métrica, lo que ustedes tengan y van a marcar 12 centímetros hacia adentro, lo voy a hacer duro por televisión, ahí, 12, 12, 12, miren, póngase aquí señor Gregorio, la regla aquí, miren, y una línea, marco 12 hacia adentro y hago una línea, ven, esa es la indicación de dónde voy a pegar la cinta poli, vamos al otro lado, de afuera hacia adentro, marco 12, en el medio marco 12, y acá arriba marco 12, ya, ahorita pongo la reglita, aquí molesta un poco el bolsillo, me voy a acomodar, miren, aquí, si el bolsillo molesta, simplemente lo abren, lo corren un poco aquí, ahí lo corrí para que me deje pegar la cinta, listo, ya estoy lista, bueno, agarro mis 2 metros 70 de cinta que me compré y miren lo que van a hacer, si quieren se vienen para acá, voy a colocarla aquí exactamente en el medio, aquí, ok, en el medio, mira, tiene que mostrar el bolso, vale, gracias, ah, estaba buscando la toma de arriba, viste, yo sabía que estaba haciendo algo bueno para nosotras, bueno, sigue para acá, gracias señor Gregorio, muy amable, sigue hasta acá, y fíjense que importante esto, que es que me van a dejar libre 40 centímetros, vamos a medir desde acá, hasta acá, 37, 38, 40, aquí, 40, van a bajarse, cuando, esos 40 son el asa, aquí, acomódense bien que no les vaya a quedar raro, ahí, ahí, bajo, por aquí por la marca, sigo aquí, sigo, todo hasta el otro lado completo, sigo, sigo, sigo aquí, bien, subo aquí, y aquí otra vez tengo que medir 40, porque si me quedo 40 de un lado, me tiene que quedar 40 del otro, 73, 40, aquí, acomodo el asa, aquí, bien, y termino acá, acá, ven, me sobra este pedacito que está acá, que no lo necesito, lo pongo igual, y lo corto, bien, suponga que no tienen los 3 metros de cinta poli, y tienen un retazo en la casa, o varios retazos de la cinta esta, verdad, bueno, pueden colocarlo hasta el inicio de los bolsillos también, lo que pasa es que, el mío, el viejito, tiene como un refuerzo, yo le puedo poner peso hasta la máquina, le puse una vez, no pasa absolutamente nada, porque al él tener toda la cinta pasando por todo el cuerpo del bolso, aguanta cualquier tipo de peso, si nosotros ponemos la cinta suelta, existe la posibilidad de que me quede con las correitas en la mano, más allá de que está sumamente cosido y todo está perfecto, verdad, bueno, una vez que tienen esto así, les voy a contar lo siguiente con la imagen que tienen arriba de la mesa, voy a ir a la máquina y voy a coser así, así, miren, voy a ir por acá, sígame señor director, voy a llegar hasta la parte de acá arriba, estoy al revés, verdad, voy acá entonces, voy a ir por acá, cuando llego aquí voy a cruzar con la máquina, antes de llegar al borde, y voy a bajar hacia el otro lado, repito acá, voy a subir por acá, aquí, aquí voy a dejar así, suelto, voy a bajar aquí y me voy a ir para el otro lado, ¿entienden? eso es lo que voy a hacer, como no soy tan así, tan exacta, saben que siempre me gusta, voy a bastear un pedacito chiquito, nada más para que me vean rápido, regálenme un minuto, porque yo quiero que ustedes también hagan eso, si la basteo por el centro, me da la posibilidad de que pueda pasar de lo más tranquila con la máquina sin que haya ningún tipo de inconveniente, teniendo todas las piezas previamente cortadas, los cebos pegados y todo eso, de verdad que es un trabajo sumamente agradable, es rapidísimo, no hay ningún problema con eso, vamos para acá, listo, muy bien, bueno, les muestro una con una como vamos a coserlo, vamos a correr mi familia para acá, miren, no hay chance de coserlo ahorita, ¿no? hacemos un pequeño corte y ya volvimos.